Un medio digital ecuatoriano denunció una supuesta reunión entre el candidato presidencial Yacu Pérez y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres. Este encuentro se habría dado en medio de un recurso subjetivo que planteó Pachacútic y que se encuentra en trámite. Fueron estas fotografías divulgadas por un medio digital ecuatoriano, donde se demostraría que el candidato presidencial por Pachacútic, Yacu Pérez, se habría reunido con el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, la pasada noche del 3 de marzo. Las imágenes muestran las supuestas evidencias de que Pérez y Torres habrían mantenido una reunión en un edificio ubicado al norte de Quito. Estas otras fotografías muestran el vehículo donde aparentemente se movilizaba el juez Ángel Torres, vehículo que habría estado fuera del edificio, mientras que el dirigente de Pachacútic se había movilizado en este otro, una patrulla policial. Que horas después aseguró mediante un tuit, que dentro de las coordinaciones de la policía con el CNE, es brindar seguridad a todos los candidatos durante el proceso electoral. Los motivos aún se desconocen, pero el cuestionamiento surge porque el supuesto encuentro se da en el contexto de un recurso subjetivo contencioso electoral, que fue presentado ante el TCE por Yacup Pérez y Pachacútic, en el que se pide, se disponga, se revisa en más de 20.000 actas con supuestas inconsistencias, y se permite el recuento voto a voto. Pero este recurso aún se encuentra en trámite. Fue en este marco que el mismo Tribunal Contencioso Electoral se pronunció, aclarando que, el pleno del TCE no ha conocido y menos autorizado reunión alguna, desconoce términos, circunstancias y lugares en los que se habría producido, ni la secuencia en la eventualidad de que sea más de una reunión. En esa línea, el Tribunal recuerda que el artículo 12 de su reglamento interno señala, los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión. Tampoco podrán dar consejo a los órganos de la Administración Electoral sobre aspectos que pudieran ser materia de conocimiento y resolución jurisdiccional posterior. Este noticiero intentó dialogar con el juez Ángel Torres y advirtió, dará declaraciones en las próximas horas, mientras que de Yacu Pérez, hasta el momento no hemos obtenido una respuesta, informó Ismenía Solórzano.